Ven cachalo, cogelo Espérate, espérate, tírolo, tíro Lópele, loco hijo, dame Ok, lo voy a coger ahora, espera Lópele, loco hijo, yeah Dame, good Good job, buen trabajo, loco achaste Dame, otro, otro Te lo tiro, dame Good job, dámelo Ven, cogelo otra vez Vamos, yo te lo tiro, culo Wait, vete allí Aquí Yeah La segunda vez Two times Dos veces ya Ven, ven, dámelo otra vez La nena lo cogió hace dos veces Yo, vamos a ver si la tercera Ey, ey, ey Mami te lo da Mami te lo da No, 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 no Mami te lo da, te dije Wey, wey Yo te lo doy Wey, wey Mami, te lo voy a dar Dame a tirartelo Dame a tirartelo Dame a tirartelo Déjame a tirartelo No ¿Lo quieren coger? Cogelo Cogelo, cogelo Cogelo, 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 cogelo Cogelo, cogelo, cogelo Yeah, good puppy, yeah Ven, good puppy Good puppy Ven, good puppy Cogelo Cogelo Vamos, good puppy, cogelo aquí Hey, good puppy Ay, 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 good puppy Vamos, ven, cógelo No, te lo voy a tirar, te lo voy a tirar Yeah, lo cogió Ven, otra vez Otra Dame, dame, dame Ok, vamos a tirar Ok, vamos a tirar Good puppy Aquí, aquí No, aquí Aquí Ok Good puppy Yes Good puppy, lo cogelo Dámelo otra vez Dame